Es el 24 de abril del 2012, este es el video log de Reditun con el patrocinio de Bols y Renta y de Ingresarios, el texto guía para leer y entender este informe que puedes conseguir en librería Uniandes en Bogotá, ingresarios.com. Comenzamos el análisis, mirando lo que está haciendo el futuro del S&P, hay un rebote desde la parte inferior del box 58 resistencia en el 77, un gráfico de 60 minutos, este es el comportamiento de este futuro, estamos metidos en un valle por encima del punto de control, navegador por encima de cero, este máximo del I-Ratio es menor al anterior máximo, lo que puede significar, bueno, divergencia, los soportes, 64, resistencia, 69, 60 minutos, si rompe el 69 vamos a buscar, después el 72. El calendario económico en la sesión americana, lo más importante hoy, New Home Sales, 10 de la mañana, Consumer Conference también a las 10, y después en la tarde tenemos básicamente subastas de tesoros, mañana Durable Goods a las 8 y 30 de la mañana, petróleo y tenemos la FED, FOMC Meeting Announcement 12 y 30, o sea, mañana va a ser un día movido, hoy puede estar el mercado esperando mucho estos dos datos de confianza al consumidor, New Home Sales y mañana muy enfocados en palabras de Bernanke. En el mercado colombiano, el dólar máximo menor en el gráfico de 15 minutos, balance, desbalance en 60, esto sigue favoreciendo el lado corto del gráfico diario, es un B formation en valle, fluidez, podemos buscar unos 7.60, es una formación bravo, una formación en B en el gráfico mensual. Los T's con un Cycle Gap en el gráfico diario, muy bonito, esto hay un valle a la izquierda importante, hay toma de utilidades, en estos momentos 122.60, 24 el soporte, cuando uno gapea debajo del punto de control, esto es casi que una venta inmediata. El IGBC ahora por debajo de boxes en el gráfico diario, encima del punto de control del gráfico semanal, todavía encima de boxes en el gráfico mensual, esto es un retroceso normal, incluso puede visitar los 14.460 en el diario, el Call Cap con un poquito más de fortaleza relativa, hay nuevos boxes en el gráfico semanal, visitaríamos el 1.724, si se debilita más el mercado, algunas acciones con debilidad también, grupo aval, esto es un máximo menor en el gráfico semanal, cuesta también el punto de control del gráfico mensual. BBC con algo de toma de utilidades, también ver envolvente, en resistencia, en el gráfico mensual, los retrocesos son comprables, no cambiaría el sesgo. Semargos abre con Gap, trata de cerrarlo, encuentra demanda, sigue siendo el desarrollo de una P en el gráfico mensual, estamos rompiendo pivot en ese marco de tiempo, vamos a ir a buscar nuevos máximos, esperar nuevos boxes para gerenciar esta posición. Canacol trata de rebotar, se debilita, parece un B formation, un máximo menor en el gráfico semanal, no está lista para el largo todavía. Celsia nos sigue gustando este mínimo mayor, no obstante este gap, ayer seguimos creyendo que este es un mínimo mayor en una formación de P en el gráfico mensual. La acción de Ecopetrol, después de tres sesiones a la baja, rebotando, pero, ojo, que esto puede ser un corto si visita el 5372. Hay una vela que inicia una corrección importante, en el gráfico semanal, estamos visitando el punto de control, pero el retroceso puede ser un poco más profundo, y son comprables en el gráfico mensual y en el semanal, todos los retrocesos. La empresa Energía Bogotá, reaccionando a la última sesión, yo todavía no empezaría a buscar el lado largo. Hasta no lograr que la acción se meta dentro de boxes. Este ve como un misil, después de gapiar por encima de boxes, un buen volumen, ahora ve el envolvente mensual, cerca del primer objetivo. La parte superior del box semanal, nada más que lo absorba, podría incluso visitar los 500 pesos, aquí hay un clúster, ahí debe detenerse el movimiento temporalmente, retroceder, y como estamos por encima de boxes, la instrucción es esperar nuevos boxes para gerenciar. Además, en ese éxito, con un nuevo set de boxes en el gráfico diario, un poquito cansado el movimiento, en este marco de tiempo, aquí, luego de un movimiento vertical y rápido, esperábamos un momento de soltar y lento. Navegador por 37, este iRatio estuvo sobrecomprado, los volúmenes disminuyendo. Grupo Sura, esto es un mínimo mayor debajo de boxes, pero por encima del punto de control del gráfico semanal, esto podría funcionar. Este es un primer mínimo mayor, no obstante, esté por debajo de boxes, favorecemos el gráfico semanal. Estamos en un lateral máximo, es un mínimo relativamente iguales. En el mensual, sí se fortalece 39,20. Interbolsa, hace un gap, cierra muy bajo de volúmenes, todavía parece un mínimo mayor mensual. Tiene una potente reversión en Inverargos, esto podría estar activando stops, tengan cuidado. La acción preferencial de Avianca Ataca retrocede, pero cierra por encima de la parte inferior del box, esta zona de demanda, no está gustando lo que está haciendo la semanal, ni la mensual. Podría uno bajar un gráfico intradía, buscar un largo, pero no estoy muy seguro. Referencial Banco Colombia, sigue por encima de boxes, en el gráfico semanal, en resistencia, en el mensual, el punto de control. No hay señal, pero posiblemente aquí va a encontrar resistencia, sobre todo por estos pivots anteriores. Y el estar por encima de boxes en el gráfico diario, favorecería uno en lado largo todavía. Hellbank, la toma de utilidades que hemos advertido, ahora estamos por debajo de boxes en el gráfico diario, 5.17 soporte, de este long, si rompe 5.17 hay que cerrar, navegador, por 63 en el gráfico diario, y ahora con vela verde oscuro, línea roja, eso insinúa, favorecer cortos contra tendencia. Petrominerales, rompe boxes en el gráfico diario, comprimidos, estos boxes frente a los anteriores, esto, es, corto, no es largo todavía. La canadiense, Petrominerales también, rompe punto de control, y ahora podríamos estar pensando nuevamente que esta formación en B se va a desarrollar, no dio el rompimiento que estábamos esperando, este es un 50-50, se desarrolla la baja, hay soporte en 17.70 dólares canadienses, y ahora, la cosa no está muy bien para esta acción, no obstante, estamos en un lateral, podría incluso el mercado encontrar soporte en 17.05, o 17.70, y ahí reaccionar. De alto riesgo, hay que esperar que rompa, antes de considerar largos. Este es Pacific Luriales, que hace un cycle gap, en el gráfico diario, esto nos gustaba ayer, y hoy cambia completamente la visión que tenemos de este papel, porque visitaría los 50.000 pesos, si rompe los 50.000, y usted está largo en este movimiento, yo cerraría la posición, no obstante, el gráfico mensual, hay que tenerle paciencia, porque esto es un rompimiento muy fuerte, quizás bajar mucho al gráfico diario, sería mi coherencia, me sigue gustando la semanal, simplemente que hay volatilidad, pero yo personalmente creo que esto es una, va a ser una consolidación, un movimiento horizontal y lento, y después un rompimiento a buscar nuevos máximos, así que paciencia con esta acción, si esto está dentro. La acción de TableMac, esto es un máximo menor mensual, está por debajo de boxes, no es una acción que yo buscaría para largo todavía. Aquí está el SPY, esto es un gap, a una zona de soporte, y vamos a rebotar un poco, pero yo estaría posiblemente favoreciendo cortos, tiene cara de que va a romper el punto de control, el gráfico semanal, y visitaría el 1.3449, vamos a entrar en uno de los meses más bajistas, o al comienzo de los meses bajistas, que es mayo, este rally puede tener un retroceso, que no cuestiona la tendencia alcista, pero que favorecería el lado corto, por su parte, el NASDAQ, que es una cola de piso, un volumen, por debajo de boxes, en el gráfico semanal, los rebotes son vendibles, este retroceso, en el gráfico mensual es comprable, ahora, intradía, favoreceríamos, el lado largo, pero, con la intención también, de buscar cortos, más adelante, y este es, el DAO, que también tiene un DAO potente, encuentra demanda, está metido, entre box, en el gráfico semanal, el mensual también es bullish, los financieros, también, abren con GAP, es un dooming, en soporte, una zona de soporte importante, encuentra demanda, también favorecería largo intradía, pero después, quizás un poco más de cortos, estos son los energéticos, los que también encontraron un DAO, perdían ayer, y lo cierran, resistencia, en la parte inferior del box, el gráfico semanal, este sí está siendo máximo menor, en punto de control, en el gráfico, mensual, este es el petróleo, está muy lateral, máxima, son unos relativamente iguales, favorecemos cortos, en semanal, y mensual, para el petróleo, el oro, en soporte, cerca de soporte, también los rebotes, serían vendibles, para el oro, en la plata, con un DAO, muy fuerte, esto estamos favoreciendo cortos, desde que vimos el máximo menor, el gráfico mensual, esto tiene posibilidad, de caer, incluso un poco más, los rebotes son vendibles, este es Brasil, que también, está extendiendo, en la corrección, en el gráfico, semanal, y es un máximo menor, por debajo de boxes, en el gráfico mensual, el bono, abriendo arriba, es una formación en T, en el gráfico mensual, este es el futuro, del bono, ahora, este es el futuro, del oro, favoreciendo cortos, aunque los rebotes, posiblemente vengan, yo, soy vendedor, de los rebotes, aquí está, el, el futuro, de la plata, en su, movimiento, resultar, y lento, y ver, esto puede caer, un poco más, tener cautela, favorecer cortos, eso es lo que teníamos, para hoy, recuerden, este es el texto guía, para leer y entender, este informe, en la librería, Uniandes, en Bogotá, y en ingresarios.com, con pagos seguros online, con el patrocinio, de Bolsa y Renta, yo soy Juan Villegas, muchas gracias, nos vemos mañana. ¡Gracias!